A fines de enero pasado, la empresa despidió a 90 trabajadores como una medida de ajuste ante el derrumbe de los precios del cobre, según lo justificó la compañía. Los trabajadores de La Escondida, la mayor productora de cobre del mundo, demandan, entre otros puntos, un aumento salarial de un 7% y un bono de 25 millones de pesos. Pero la compañía ofreció un bono por 8 millones de pesos y ningún aumento en los salarios. La Escondida dijo en días previos al conflicto que no producirá cobre durante la paralización y que se enfocará en evitar eventuales daños a sus instalaciones y equipos. Estamos preparados para estar 60 días y eso en algún lado vamos a tener que sentarnos a conversar con la empresa y darle a entender con la unión que tienen todos los trabajadores que el sindicato número uno de trabajadores de Minera Escondida es fuerte y va a ir hasta la última consecuencia. La consecuencia? La consecuencia?